Nosotros nos hemos reunido los integrantes de Alternativa Federal para ratificar nuestro compromiso de generar el espacio abierto, diverso, competitivo, plural, que permita que se puedan expresar un enorme porcentaje de argentinos que quiere salir de esta grieta entre Macri y Cristina, que quiere algo de futuro en Argentina. Así que hemos ratificado nuestra voluntad de presentar nuestros candidatos, de competir y fundamentalmente de ofrecer esta opción. ¿Se van a presentar dentro del PJ o por fuera del PJ? Nosotros hemos construido Alternativa Federal a efectos de darle una posibilidad de expresarse a los argentinos que no quieren ni la vuelta al kirchnerismo ni la continuidad del macrismo en el gobierno. ¿Qué ocurre con el ex ministro Lavagna? Lo hemos invitado a él y a cada uno de los sectores, desde el radicalismo, el progresismo, dirigentes de la sociedad civil y de otros espacios que quieran competir a que podamos ser todos parte de esta construcción plural. ¿Ya está definido, Alternativa Federal, qué candidatos va a presentar o qué precandidatos? Los que tengan voluntad de participar, porque justamente lo que buscamos es un espacio democrático. Entonces, así como voy a competir yo, es público que va a competir Sergio Massa, todos aquellos que tengan voluntad de participar, vamos a hacerlo de una manera total y absoluta.